Gracias por ver el video. No solamente para recordar al compañero Cipriano Marcos Jiménez, sino como un compromiso social, político, cultural, revolucionario del cambio que este compañero representaba en aquellos momentos. Yo no vengo aquí a llorar la muerte de este camarada, de este compañero. Yo vengo aquí como trabajador, como ciudadano, como un compañero más, a entender que este compañero no fue muerto. Este compañero fue asesinado con otros múltiplos por la Guardia Civil y vilmente torturado. Como ustedes saben, al compañero este lo decidieron el 22 de agosto y murió el 23 de septiembre en la ciudad de Atenas. Yo les quiero recordar a este, compañero y compañera, como un hijo de la clase obrera. Aquellos que entienden que la clase obrera no existe, están cometiendo un error terriblemente grave. La explotación sigue sistémica. Si no, miremos nosotros mismos el grado de libertades que tenemos en este momento, las condiciones laborales que tenemos en este momento y el tipo de política que se viene desarrollando en nuestro país. Por lo tanto, yo vengo aquí a recordar al compañero citeriano Marcos, Jiménez, un compañero, no lo olvidemos, andaluz, de Granada, de Roja, porque nosotros, como se suele decir, tenemos que recordar a los compañeros y compañeras que cayeron, pero sobre todo tenemos que mirarnos cuando hay que ser alguno en su lucha. Y terminaría con una pequeña tosía, si se me permite, que ya alguno la conoce, porque citeriano era un hijo de la clase obrera. Yo me considero un falla de la clase obrera. Él trabajó en la construcción, mi hermano José Estrada también trabajó en la construcción, yo mismo trabajé en la construcción, y eran momentos terriblemente negros, terriblemente plásticos en aquel momento. Aunque algunos quieran romper con el pasado, con el pasado, nosotros rompemos si conquistamos el socialismo y si conquistamos más tarde el comunismo. Y terminaría con lo siguiente, compañeros y compañeras, si me permite, y si las familias me permiten. Como diría la tosía, mañana cuando yo muera, no me vengan a adorar, nunca estaré bajo tierra, soy viento de libertad. Esto es lo que es el Instituto Irán, viento de libertad y ejemplo para todos.